Buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo informativo porque ya dentro de nada son a 5 y media, dentro de una hora exacta va a empezar el E3 2014, una conferencia mundialmente reconocida de videojuegos, ya sabéis, lo más importante en videojuegos y bueno, os voy a traer todas las noticias, bueno, en cuanto acabe cada conferencia, os traeré las noticias de esa conferencia y si han publicado los vídeos, en la descripción os pondré los vídeos y tal, para que veáis todos los que no habéis visto porque ya sabéis que empieza a las 6 y media de la tarde y acaba hacia las 6 y 5 de la mañana, con lo que son casi 12 horas de absoluto videojuego, noticias y vídeos y espero que sea divertido, os traeré, como os digo, todo, 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 todo al canal, con lo que si veis mi canal, ahí estará todo sobre el E3, ¿vale? y mañana también la de Nintendo también traeré, esperando el nuevo The Legend of Zelda, o The Legend of Zelda, y bueno, nada, os dejo, si os ha gustado un like en favoritos y estar atentos al canal, ¡Adiós!